Son las dos de la mañana Y yo en tus brazos canteo Chaparrita, ¿por qué no amas a este creyente esta hora? Son las dos de la mañana Tu vientre y yo tomando Chaparrita es la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Pero no se puede tratar con mi amante corazón Pero voy a dar y te basta Hasta que te cases chata y me des tu corazón No se puede tratar con mi amante 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 corazón No se puede tratar con mi amante corazón Pero voy a dar y te basta Hasta que te cases chata y me des tu corazón No se puede tratar con mi amante corazón No se puede tratar con mi amante corazón No se puede tratar con mi amante�� ¿Quién tiene esa linda joven que estoy mirando? ¡Qué miradita! Esa que me está matando, qué chulada de mujer ¡Qué tan bonita! Su hermosura me ha deslumbrado en sus encantos Esa que me está matando, qué chulada de mujer Que puede complicar, que un guito bonito Que un guito que provoca el cuerpo del amor Que puede complicar, que un guito poquito Que un guito que provoca el cuerpo del amor ¡Qué chulos ojos! Son los ceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando miran Parece que estoy soñando Y no llega al amanecer Que puede complicar, que un guito bonito Ojitos que provoca el cuerpo del amor Que puede complicar, que un guito poquito Ojitos que provoca el cuerpo del amor ¡Qué chulos! ¡Qué chulos! ¡Gracias!